En un mundo donde el sol caminaba por la tierra. Donde los dioses estaban ocultos en piedras. Y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo donde el sudor del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos. Una mágica leyenda emergió. Para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos. Hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú. Imperio de tesoros escondidos. 5.000 años de historia. Que aún sigue viva. No vives la película. Vívela. Visita Perú. A continuación. A continuación. Sab wipedul a la música.